En cuanto a lo personal de cómo a mí me impactó, digamos, todo lo tuyo, más allá de algunos cuadros también que vi, el cuadro que te contaba, un cuadro que se llama Tu Cruz, que me pareció, ahí yo, digamos, entré en sintonía con vos y digo, esto la verdad son trazos y son palabras divinas, ¿no? Y evidentemente estamos frente a un mediador, ¿no? Que está, digamos, yendo y trayendo información de lo invisible hacia lo visible, llamémosle, ¿no? Pero bueno, hablaste de distintos seres, digamos, interdimensionales, extraterráqueos, ¿cómo, digamos, vos te das cuenta de dónde proviene cada ser, cómo los va, digamos, reconociendo, cómo se te manifiestan? Bueno, ellos expresan de dónde, a ver, no te dicen de dónde vienen, de qué planeta, porque como son un medio, no son el fin, no vienen a mostrarse ellos como principal. Vienen a mostrar a la humanidad cierto tipo de cómo moverse, para que hayas una apertura consciente de 120 grados, 180 grados, perdón, y ese cambio genera que no es obligado, cada uno lo tomará o lo dejará. Ellos vienen a mostrar, no vienen a obligar. Entonces, en ese momento, hace de estos 78, empiezo a ver los primer cuadros, se me acercan series de distintas tipologías. Los que hasta hoy están conmigo, no conmigo, perdón, está mal expresado. Los que sí se siguen contactando y me mandan cuadros son los hermanos mayores dimensionales, que son como Maya, Lea, Marcos, Trujuan, que Trujuan tiene una importancia bastante profunda. ¿En qué sentido? Si vos te fijás, Sammy, esto creo que no lo conté nunca. Fíjate que Trujuan tiene como algo acá, medio muy alto, como si fuera, no sé, una polera o algo. En realidad, esto es medio, un poco delicado lo que voy a decir, pero bueno, te lo digo como primicia. Eso representa este ser a Juan el Bautista. Después acuérdense que fue... El que halló el camino. Sí, fue desgollado totalmente. Fue desgollado. ¿Qué pasa? Hoy, más allá de que pueda haberse llamado Juan el Bautista, hoy es un hermano mayor trabajando. Tucrujuan. O sea, Tucrujuan quiere decir, todo ser humano es una cruz en vibración. Todo ser humano. Por eso que los hermanos mayores manejan mucho lo que es la comunicación a través de una cruz. En la aurora, en esta estancia de la aurora, donde yo viví muchas experiencias, ellos dejaban graficado en unas rocas, que les llamaban pizarras cósmicas porque estaban como inclinadas hacia el cielo. Y había siempre grabado cuatro signos. El signo de interrogación, el signo del pez, el signo de pi y el signo de la cruz. Y la cruz, ahí, era una cruz muy particular. Tenía como protuberancias en lo que serían los brazos abiertos a esa cruz. ¿Qué pasa? Si uno pudiera sacar una geografía espiritual, por decir así, o energética de un ser humano. Cada humano representa una cruz y depende de esa cruz, la forma que tenga, también depende de su camino que ha transitado, que viene transitando, sus limitaciones y sus partes más profundas o abarcativas. Entonces, por eso que viene el tema de que a vos te atrajo y buenísimo lo de el cuadro de tu cruz Juan, que justamente él tiene la cruz que representa la redención, más allá de las religiones cuando hablamos de esto. El trabajo de la redención, ¿qué quiere decir? Es el trabajo, que va a explicar un poco lo que quiere decir haber una cruz, una cruz normal. Siempre se representa la cruz, la parte de abajo más larga. Vienen los brazos, uno a un lado y otro al otro, y la parte que se llama la coronilla, la más corta. Todo lo que está por debajo, ante los brazos, de la intersección de los brazos, ese se llama que es el camino de la inconsciencia del humano. Entonces es el más largo, pero debe ser que más, el más a los tumbos anda el humano. Cuando llega a la coyuntura de los dos brazos, ahí empieza el movimiento balancístico que se conoce. ¿Qué quiere decir? El ser humano que esté en ese momento, empieza a tocar extremos. Va hacia la izquierda, va hacia la derecha, va hacia lo claro, va hacia lo oscuro. Cuando nivela todo eso en positivo, recién empieza el verdadero camino de la conciencia, es el camino más corto, pero más sudoroso. Que esa es la coronilla, la parte de arriba. Eso representa un poco lo que es la cruz. La acciónada del surmoral, sigueiająci� a la izquierda, va hacia lo oui. La cámara se violenta, va hacia la izquierda, va hacia lo Tyl. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.